El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre hacia la paz verdadera. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero recordarte que hoy es domingo y nuestro Señor te está esperando en la Santa Misa. Y el día de hoy te pongo un reto, no vayas solito a misa, no vayas solamente con tu familia, háblale a un amigo o alguna amiga y llévale a misa para que descubra lo maravilloso que es Jesús. Así es que te estaremos esperando y ya sabes, lleva a un invitado muy pero muy especial. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor. Derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión. Y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el Hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Meguidó. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 62, vamos a responder todos juntos. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia misma. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Todos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva, y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Todos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo, por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son uno en Cristo Jesús, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas. Un día, en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas, que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él le ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Después les dijo, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, y los escribas, que sea entregado a la muerte, y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día, y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda, por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día especial. Es domingo, y el Señor te está esperando en la Santa Misa. Acuérdate, invita a alguien, tal vez a ese amigo, a esa amiga, que no has visto en muchos años. Invítale a misa, y reencuéntrense, en la presencia de Dios. Y bueno, vamos a comenzar. En la primera lectura, del libro del profeta Zacarías, dice el Señor, que derramará sobre nosotros, un espíritu, de piedad y de compasión. Querido hermano y hermana, el Señor pone sobre ti, un espíritu de piedad, un espíritu de devoción, un espíritu, que necesite de Dios, un espíritu, que te lleve siempre, a la iglesia, a restar, a estar cerca de Jesús. Ojalá y tú le hagas caso a Dios, y en tu corazón, sientas esa gran necesidad, de estar con Dios. Levántate, dándole gloria a Dios. Yo ya te lo he compartido, me levanto diariamente, entre 3 y 4 de la mañana, a grabar mis videos, y lo primero que hago, es rezar el Santo Rosario, y pedirle a Dios, que me ilumine, y a partir de allí, tengo un día fantástico. Ojalá y tú también, te levantes rezando, te levantes diciéndole a Dios, gracias Padre mío, porque me has cuidado, durante esta noche, y porque ahora, me vas a conceder, un día lleno de bendiciones. De la misma manera, Dios dice, que nos da, un espíritu de compasión. Cuánta falta hace, la compasión en nuestro mundo, empezando, por la compasión, hacia nosotros mismos. Hay algunos de nosotros, que somos durísimos, con nosotros mismos. Nos echamos la culpa, nos insultamos, no nos amamos, nos regañamos, nos recriminamos cosas, ¿para qué queremos enemigos, si nos tenemos a nosotros mismos? Hermano y hermana, ten compasión hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia tu persona, hacia tu historia, no te eches culpas, perdónate, y date un gran abrazo. Sé compasivo, y empieza, por ti mismo. Además, te invito, a que también, seas compasivo, con las personas, que están junto a ti. Yo te recuerdo, por si no lo sabes, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, no son perfectos. No les exijas demasiado. No te pongas en el plan, del que no les habla, o del que está enojado, porque cometieron un error. Recuerda, no son perfectos. Ojalá y tú, el día de hoy, te comprometas, a quererles, a ser compasivo, a tener misericordia de ellos, de la misma manera, que Jesús, tiene misericordia de ti. Y bueno, vamos a la segunda lectura. En ella, San Pablo nos recuerda, que todos somos hijos de Dios. Nadie se sienta huérfano. Si tu papi, si tu mami, ya no están contigo, no sientas, por favor, que ya no tienes padres, porque Dios, y nuestra Santísima Madre, son tus padres. Claro que sí. Ojalá y el día de hoy, renueves tu compromiso, de sentirte, un hijo favorito de Dios, una hija favorita de Dios. No estás solo. Jesús, es tu padre, y es un papá bien bueno. Un papá, que se preocupa por ti, todos los días. Pero bueno, si te sientes solo, te falta fe. Así es que en la Santa Misa del día de hoy, ponte de rodillas, y dile a Jesús, ayúdame a tener una fe bien grande, y a recordar, que tú eres mi papá, y que me quieres muchísimo, y que la Santísima Madre, es mi mamá, y que está al pendiente, todos los días, por lo que me pasa. Ánimo hermano y hermana, nunca, nunca, pero nunca, sientas que estás solo, porque Dios, está contigo, es tu papá, y te ama, no lo olvides. Y bueno, vamos al evangelio, en el día de hoy, Jesús, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente, que soy yo? Y después, les pregunta, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Hermano y hermana, esta pregunta, Jesús, te la hace el día de hoy, ¿quién es Jesús para ti? Pero por favor, no me respondas, con la respuesta, del catecismo, dime con todo tu corazón, ¿quién es Dios para ti? El día de hoy, te dejo de tarea, que pienses, ¿quién es Jesús en tu vida? Y escríbelo, aquí en los comentarios, cuando termine, mi última santa misa, y de confesar, a la última persona, hoy en la noche, me voy a poner a leer, el tiempo que sea necesario, ¿quién es Dios para ti? Cuéntame, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué significa Él para ti? Escríbelo, estaré muy al pendiente, ojalá y haya muchas personas, que den gracias a Dios, y que le digan, con palabras de amor y de ternura, lo que Jesús, representa para ellos, que el Señor, esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, claro que sí, perteneciente, a la sociedad de San Pablo, y esta es mi parroquia digital, dale me gusta a este video, suscríbete, a este canal de YouTube, y recuerda, reza por mí, por tu párroco digital, y por todos los sacerdotes, y religiosas, del mundo entero, que el Señor, te bendizca, y recuerda, que la vida junto a Dios, es fantástica. ¡Santástica!